la comunicación escrita en las empresas se ha multiplicado aproximadamente por tres en los últimos años es decir nuestra eficacia y nuestra capacidad de colaborar con los demás depende si cabe ahora mucho más de nuestras competencias de comunicación escrita de nuestra capacidad por redactar correctamente y con impacto en función de cómo escribamos nuestra influencia y nuestra capacidad de persuasión con los demás va a poderse ver mejorada en este vídeo te vamos a contar cómo puedes construir mensajes que sean persuasivos ya no es solamente el correo electrónico o los informes que tengas que redactar ahora se han unido las redes sociales el whatsapp y la mensajería instantánea lo que te obliga a mejorar tus capacidades de comunicación escrita para ser influyente para ser persuasivo en este vídeo te vamos a contar cuáles son las características de los escritos para que tengan impacto en los demás estos son los cuatro aspectos que tienes que tener en cuenta cuando construyas mensajes a través de comunicación escrita en primer lugar es es fundamental conocer cuáles son tus expectativas las necesidades resultados que tengas sobre el escrito que vas a elaborar cuál es el cambio esperado la reacción que esperas en tus interlocutores porque ese cambio es necesario es adecuado en qué va a consistir esa conducta por parte de los interlocutores a los que quieres influir en resumidas cuentas cuál es el propósito de ese mensaje de ese correo electrónico que te dispones a preparar en segundo lugar es muy importante conocer a la persona y el contexto en el cual trabajas en función de la situación del momento de sus metas de sus necesidades de los obstáculos con los que se encuentra en el día a día tu mensaje deberá formularse de una manera o de otra pero desde luego si no conoces a tus interlocutores será mucho más complicado poder influir en ellos y recuerda el momento en el que tomará la decisión acerca de cómo responderte o sin responderte también es muy importante después tendrás que pensar en cuáles son las estrategias que tendrás que utilizar para conseguir una respuesta positiva de acuerdo a tus expectativas fundamentalmente hay cinco estrategias que se utilizan en comunicación escrita en primer lugar que vamos a hacer para centrar la atención del interlocutor porque todos todos los días vivimos y trabajamos en un contexto en el cual tenemos múltiples estímulos que pueden perjudicar que esa persona en el plazo necesario te dé una respuesta en segundo lugar la motivación que podemos hacer para motivar a esa persona que nos dé una respuesta en el sentido que necesitamos en tercer lugar los plazos son importantes por lo tanto que podemos hacer para que la persona nos dé una respuesta lo antes posible en cuarto lugar tener presente las posibles resistencias que la persona puede ofrecer y actuar en consecuencia hay diversas técnicas que podemos emplear para superar esas resistencias y finalmente el factor de claridad cómo podemos hacer para simplificar lo máximo posible el mensaje que estamos transmitiendo y por lo tanto facilitar que el interlocutor nos dé una respuesta vamos con un ejemplo imagina que eres un responsable de fidelización de clientes de una empresa que da servicios de alquiler de vehículos de flotas para otras empresas resulta que aproximadamente hace una semana mandaste una propuesta al responsable de compras de una empresa y te gustaría saber en qué estado está esa propuesta bueno conoces bien al responsable de compras sabes que tiene un jefe que es el director financiero de la compañía que la compañía aproximadamente tiene 1500 empleados repartidos por toda españa bueno vamos a ir uno a uno por esos pasos para ver qué podríamos hacer para facilitar obtener respuesta por supuesto que el objetivo final es que nos aprueben esa propuesta pero tendremos que pensar en este momento de forma concreta cuál es la respuesta que esperamos por parte del responsable de compras que puede ser que nos informe ayudarle a presentar esa propuesta a su jefe o simplemente poner de manifiesto las pegas que encuentran a la propuesta que le hemos entregado en el factor de atención por ejemplo al formular nuestro correo electrónico que le vamos a enviar podríamos incluir un texto tal como este en nuestra reunión semanal hemos comentado tu último mensaje en el cual me comentabas la necesidad de ser más ágiles en la entrega de los vehículos por eso necesito que me confirmes que los términos de nuestra nueva oferta os parecen los adecuados en cuanto al factor de motivación podríamos incluir un texto tal como este para beneficiarse de las ventajas fiscales de los contratos de renting es preciso incluir en los requisitos los puntos del 5 al 7 ha percibido tu director esas ventajas que le has presentado o necesitáis alguna explicación complementaria a otra empresa de tu sector le ha aparecido el cambio más ventajoso estamos intentando claramente motivar a que avance en ese proceso de venta que buscamos el tercer factor es el de procrastinación o el de la acción o el de retraso en la respuesta podemos incluir algo como esto te dejo el link a continuación para que no tengas que estar buscando entre los mensajes anteriores podríamos contar con tu información antes de mañana por la tarde vamos con el elemento de posibles resistencias en caso de que finalizada la semana nos encontremos con que siempre podremos con el fin de completar el proceso sin miedo a perder los beneficios fiscales necesitaremos que nos respondas a lo largo del día de hoy o bien mañana y por último la claridad a la claridad se puede aportar pues por ejemplo dejando bien claro cuál es el proceso de respuesta que esperamos 1 incluye tu información si es necesaria 2 haz clic aquí y remite el formulario 3 mañana te llegará la documentación que tenéis que conservar y que usaremos en la próxima reunión estas recomendaciones que te estamos aportando vienen de las investigaciones más punteras en los terrenos de la psicología social y de la economía del comportamiento aquí tienes algún otro vídeo que ya hemos mencionado acerca de cómo aplicar la economía del comportamiento en temas relacionados con tu capacidad de influencia y persuasión te recomendamos que si quieres poner en práctica estas nuevas competencias evalúes el impacto que tus comunicaciones tienen entre tus interlocutores para ello puedes elaborar lo que se denomina un ECA un ensayo controlado aleatorio que es que en alguno de los mensajes que vas a enviar a distintas personas una parte de ellos les envíes un mensaje formulado teniendo en cuenta las recomendaciones que estamos dando y la otra mitad simplemente te servirá de grupo de control pasado unos días evalúa compara si has tenido más éxito en la respuesta del primer grupo de los segundos siempre tienes la oportunidad de volver a reformular los mensajes lo que estarás aprendiendo es de la experiencia de realmente qué es lo que supone de cara a tus interlocutores el llegar a ser más eficaz con ellos para obtener sus respuestas según las expectativas que tú buscas bueno si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir recibiendo las actualizaciones de todos los vídeos dedicados a mejorar tus competencias que ofrecemos en este canal